Se das cuenta como nos confundimos de profesión. Maxi de la Rioja con la mano levantada. Tienen atrás suyo todos los chicos del Zoom Federal en distintas provincias. Y Maxi de la Rioja está como... Chicos, quiero preguntar. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quiero mostrar de fondo, tengo dos de los principales juegos. Bueno, Among Us, que se hizo muy conocido en cuarentena, que lo juega desde Neymar, hasta grandes jugadores de fútbol, celebridades de la música también. Y de este otro lado tengo, bueno, lo que es Free Fire, un juego también que se hizo muy popular entre chicos de 12 a 18 años. Dos juegos que no quería dejar de mostrar en esta edición de cultura e industria de lo que es el Gamers. Pero, Cata, les quiero contar que, bueno, hablando de ir al Sport acá en la provincia de La Rioja, el próximo septiembre se va a llevar a cabo el primer torneo federal de estos deportes electrónicos. Y les cuento un gatito de color, que el ganador de este torneo se lleva 2 millones de pesos. Así que, bueno, me parece que esto también es una gran brita que tiene el mundo de los gamers. Bueno, con un cierre musical que lo hace Roger King. Qué bueno, esto habla también del atractivo turístico, que deja de ser netamente digital y pasa también a atraer a otro tipo de públicos. Pero bien, yo quiero hacer una consulta ahí a los chicos en el piso, rápido. Porque hoy tenemos una gran variedad de juegos, como todos sabemos, desde Mario Bros, que jugaba a Cata, hasta Free Fire, Among Us. Pero yo le pregunto a Cata, en la época de la era del hielo, ¿no? Chicos, ¿qué tiene que tener un juego para que sea exitoso? ¿Qué tiene que tener un juego para que sea exitoso? ¿Qué tiene que tener un juego para que sea exitoso? Es la pregunta del millón para los desarrolladores. ¡Tiranos una pista! ¡Tiranos una pista! Pero primero que nada es conocer el target al que vas a apuntar y a partir de ahí empezar a desarrollar un juego que veas que tenga características que les guste. A ver, es nuestro productor ejecutivo que nos está mirando y tiene como muchos años, o sea, está en la última etapa de su vida. ¿Puede, digamos, engancharse con un juego? Todo el mundo puede engancharse con un juego. De hecho, eso fue lo que pasó en pandemia. Un montón de gente mayor se empezó a jugar en sus tiempos libres y dijo, a ver, ¿qué juega mi nieta? A ver, mirá, está buenísimo esto. Y bueno, pasando la pandemia, eso quedó un poco establecido y me parece que hay una gama de jugadores de alta edad que juegan los tiempos... ¿Alta edad? O sea, cualquier edad se puede jugar. No sé, te digo, porque nosotros acá tenemos cruces de generaciones, los viernes vienen los abuelos, podemos, digamos, hay juegos que les pueden divertir, digamos. Tal cual, tal cual. FECA, sí, ¿qué querés decir? Me atrevería a decir que conozco abuelos que juegan al Candy Crush. La abuela Gamer se popularizó hace un tiempo, ¿se acuerdan? La abuela Gamer es un personaje... ¿La abuela Gamer? Sí, la abuela Gamer es un personaje que se hizo conocida porque ella contó que empezó a incursionar esta industria porque jugaba con los nietos y bueno, es un perfil que se popularizó. Pero te puedo asegurar que si te metés en plataformas como Twitch, donde se streamea, donde se muestra a las personas jugando videojuegos, vas a encontrar gente grande también jugando. De todas las edades. A ver, Robertino, vos que sos chiquitín. ¿Sos gamer?